Tratando de evitar más derramamiento de sangre, luego de un fin de semana violento que dejó al menos 14 muertos y un centenar de detenidos en el departamento de Carazo, los obispos de la conferencia episcopal viajaron hasta Diriamba, en cuya basílica se refugiaba un grupo de personas amenazadas por paramilitares y simpatizantes andinistas. Los religiosos fueron recibidos por estos grupos con ofensas. La tensión escaló al punto que paramilitares y simpatizantes del gobierno irrumpieron con violencia en la basílica donde inició el caos. Con armas en mano, los paramilitares agredieron a los religiosos y a las personas que estaban en el lugar, robaron cámaras y micrófonos a varios periodistas, golpearon al reportero Jackson Orozco de 100% Noticias y amenazaron a cuanta persona se cruzaba en su camino. La periodista Tiffany Roberts, corresponsal de Univision, dio cobertura y en su reporte para esta cadena, narra el horror que se vivió en el lugar. Una vez que se abrieron las puertas de la basílica, los paramilitares sacaron sus armas nuevamente y frente a la incredulidad de los sacerdotes, secuestraron a los manifestantes que habían recibido la protección de la iglesia. Al darse cuenta que habíamos grabado el incidente, nuestro camarógrafo fue encañonado y le intentaron quitar el equipo, pero en un descuido logramos escapar ilesos. Más tarde, los enardecidos simpatizantes de Ortega se fueron a la iglesia de Ginotepe, donde amenazaron a los sacerdotes, destruyeron mobiliario y quemaron medicinas y víveres donadas por los feligreses a la iglesia. ¿Cómo vienes la casa de Dios? ¿Podrá predicar un padre la palabra de Dios? ¡Asesinos! 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 En su intervención, en sus medios oficialistas, Rosario Murillo dijo, están regresando la paz a Nicaragua en luz y amor. En sus medios, se acusa la iglesia de terrorista y golpista. promoviendo que vayamos, decíamos nosotros, transitando estos tiempos de oscuridad, que gracias a Dios ya los vamos dejando atrás con la fortaleza espiritual del cristianismo, de esa devoción cristiana que tiene el pueblo nicaragüense. Los vamos dejando atrás y vamos restableciendo la luz, restableciendo el amor. Monseñor Silvio Báez dijo por medio de su cuenta de Twitter que hoy más que nunca la iglesia seguirá al lado del pueblo. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, dijo en un comunicado, esperamos que estas declaraciones sean tomadas con la seriedad que merece por todos los países, incluido los que han dudado sobre lo que está pasando en Nicaragua. Ahora ha quedado al desnudo la verdadera cara del gobierno, expresó. Estados Unidos se pronunció a través del secretario adjunto para el hemisferio occidental, Francisco Palmieri, quien expresó en Twitter, indignados por las noticias de Nicaragua, más violencia por las turbas del gobierno contra Cardenal, Nuncio, Obispos y medios independientes en Diriamba. La campaña de violencia e intimidación socava el diálogo. Debe parar. La Alianza Cívica condenó los hechos en un comunicado en redes sociales, en el que se solidarizó con los obispos, pero no definió qué camino tomará el diálogo a raíz de estos hechos considerados como extremadamente graves por los diferentes sectores del país.